Hola amigos, hoy hemos venido a Shalom a hacer envío de los moldes de Bloqueta. Está pegando un poco de viento, por eso estamos hoy chastrosos. Aquí les muestro los moldes amigos. Acá está el molde que se va para Chulucanas Piura. La misma persona ha pedido dos moldes de 12 de ancho, por 40 de largo y 20 de altura. Así es amigos, ya vamos a enviar en Shalom. Así es mis amigos, no duden en hacer sus pedidos. Estamos haciendo moldes de 15 de ancho y también de 12 de ancho. Ya acá tenemos la boleta del envío amigos, ya hemos hecho el envío. Recuerden que hacemos envíos en la empresa Shalom. Es la empresa que cobra cómodo, algo económico los envíos amigos. Amigos, estamos poniendo en venta estos dos modelos de Bloquetas. En primer lugar sacaremos prueba del molde de Bloquetas de 15 de ancho, 21 de altura y 40 de largo. Este modelo de Bloquetas utilizaremos para hacer cercos, para hacer canchones y para hacer nuestras casas. Ya pueden hacer sus pedidos llamando al número 924407087. Estamos haciendo envíos a todo el Perú. Y por el otro lado tenemos este molde de 12 de ancho, 21 de altura y 40 de largo. Las bloquetas que van a salir con este molde vamos a utilizar mayormente para hacer separación de cuartos y separación de muros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!